Estuve buscando el otro día unos libros en una caja y me encontré con este mouse, entonces lo que hice fue ir a conectarlo a mi PC, siempre me llamó la atención este botón. Una vez conectada quise jugar Minecraft y empecé a cliquear este botón misterioso y me doy cuenta que es un botón autoclicker. Después me dijeron que este mouse es el miedo de los servidores. No lo compren, es baneable.